Meditación para sacerdotes Permanecer en el amor Evangelio del miércoles de la quinta semana de Pascua El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8 En aquel tiempo dijo Jesús a tus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Aunque sin mí nada puede hacer Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor En la presencia de Dios En una lectura reposada del texto es bueno preguntar, por ejemplo Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús, la comparación que haces de la vida sobrenatural con la unión entre la vida y los sarmientos Resulta muy gráfica Es necesario permanecer unidos a ti para poder tener vida sobrenatural Es imposible sin la ayuda de tu gracia dar fruto de vida eterna Lo aprendimos en teología moral Cuando se trata de las obras meritorias Por más buenas que sean las obras de una persona No tienen mérito sobrenatural si no se hacen en estado de gracia No podemos recibir el premio en el cielo Si no estamos unidos a ti Si no permanecemos en ti El pecado grave es el que separa de ti Acudiendo al sacramento de la penitencia Se recupera la gracia Por otra parte tenemos muchos medios Para reforzar nuestra unión contigo Para fortalecerla El más grande es el sacramento de la Eucaristía Donde nos alimentamos de tu cuerpo y de tu sangre Para tener vida eterna Sabemos también que si cumplimos tus mandamientos Permanecemos en tu amor El Espíritu Santo nos concede sus dones y gracias Si tenemos el corazón dispuesto Nosotros también como tus discípulos Si permanecemos muy unidos en oración con Santa María Tu madre Recibiremos la gracia necesaria para dar fruto abundante Y que ese fruto permanezca Señor ¿Qué debemos hacer para rechazar siempre el pecado Y permanecer así muy unidos a ti? Permítenos a nosotros sacerdotes Entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte Sacerdote mío contempla mi corazón Este es el corazón de mi iglesia Es mi cuerpo, es mi sangre, es mi alma y es mi divinidad Es ofrenda viva Es Eucaristía El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Igual que yo vivo por el Padre También el que me come vivirá por mí Como el Padre me amó También yo los he amado El que cumple mis mandamientos Permanece en mi amor Así como yo he cumplido Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Mi Padre da el Espíritu Santo A los que lo obedecen Para que permanezcan en mí Y el que permanece en mí y yo en él Da mucho fruto Tu ministerio tiene como cimientos Mi sagrado corazón Cimientos fuertes Que requieren bases fuertes Alimentadas de la oración de intercesión de los santos Que unen los frutos y sus méritos A la oración de los ángeles De las almas peregrinantes Y de las almas purgantes Frutos que unidos a mi sacrificio Son ofrenda viva para el Padre Quien los usa para beneficio de tu alma Y de mi pueblo Para que permanezcan unidos a mí Y den mucho fruto Y ese fruto permanezca De acuerdo a los dones y gracias Distribuidas a cada uno Por el Espíritu Santo Porque hay diferentes carismas Pero un mismo Espíritu Que se los da Para el bien común Porque en un solo Espíritu Son bautizados para formar Un solo cuerpo y un mismo Espíritu Los dones y gracias Se reciben en la fe Según la voluntad del Espíritu Santo Con la disposición de cada uno A abrir su corazón Pero algunos de ustedes, mis amigos Han perdido la fe Porque no han sabido caminar En medio del mundo Sin ser del mundo Porque son atacados Y quieren resistir Con sus propias fuerzas Y son vencidos Pierden las batallas Y quedan sin mérito alguno Y como los armientos Que no dan fruto Son arrancados de la vida Y se secan Y son arrojados al fuego La intercesión del Inmaculado Corazón De mi Madre Es protección Para ustedes Contra los demonios Que son alimañas En mi viñedo Ella consigue Del Espíritu Santo La fe y disposición De los corazones Para que unidos A los frutos De los santos Y de mi sacrificio Den fruto abundante Y sean ofrenda viva Para el Padre Quien los poda Con misericordia Y con la ternura Y el amor De un corazón De madre Para que den Más fruto La oración Los une En torno A mi madre Para que permanezcan Como los santos Unidos a ella Para que por su intercesión Y por sus frutos Les sea concedida La gracia Para permanecer en mí Como yo permanezco En ustedes Amigo mío Te amo Y te he demostrado Mi amor Con mi misericordia Que es abundante Infinita Y tangible Quiero que me ames Con ese mismo amor Obrando con misericordia Para que permanezcas en mí Como yo permanezco en ti Madre mía Tú fuiste un apoyo fuerte Para la primera comunidad cristiana Manteniendo a todos Muy unidos en la oración Ayúdame a mí A perseverar en el trato Con las divinas personas Para fortalecer mi fe Y con obras de fe Dar fruto abundante Madre de Cristo Sumo y eterno sacerdote Déjame entrar a tu corazón Y modela mi alma Conforme a tu hijo Jesucristo Hijos míos Sacerdotes Oración Consagración Sacrificio Recen el rosario Consagren sus corazones A mi inmaculado corazón Ofrezcanse Como ofrenda En el mismo y único Sacrificio de Cristo Yo los he llamado Desde el sagrado corazón De mi hijo Para llevar mi auxilio A mi pueblo Es en el sagrado corazón De Jesús En donde se cimentan Las obras de amor De alegría Y de misericordia Abracen la cruz Que yo les doy Es una cruz de oro Acrisolado al fuego En los sufrimientos Y mortificaciones De los santos Rodeada de la ternura De mi inmaculado corazón De madre Para que renueven Constantemente Los votos Que confirman Su compromiso De fidelidad En la confianza El abandono Y la obediencia A la voluntad De Dios La cruz Que yo les doy Es cruz de auxilio Cruz de amor Cruz de alegría Cruz de esperanza Cruz de misericordia Cruz de santidad Permanezcan reunidos En torno a mí Para que sean acogidos En mi corazón Maternal De madre Para que mantengan La confianza Y con su oración Y con las obras De misericordia Corporales Y espirituales Permanezcan unidos A Cristo Como el sarmiento A la vid Y sean alimentados Cuidados Y fortalecidos Para que den fruto Abundante Para que la misericordia De Dios Que ha sido derramada En la cruz Sea conducida Hacia ustedes Y por ustedes Al mundo entero Ustedes Han querido Obedecer Han confiado Se han abandonado En mi inmaculado Corazón Y por este acto De fe Yo los bendigo Y les digo Que el Espíritu Santo Ha sido derramado En sus corazones Con sus dones Y gracias Para que permanezcan En Cristo Como él Permanece en ustedes Y den mucho fruto Y ese fruto Permanezca La palabra De Dios Limpia Purifica Sana Salva Y al que la lee La escucha Y la vive Lo hace Permanecer unido A Cristo Como Cristo Permanece En él Para examinar La conciencia Dar fruto Como el Sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco Ustedes Si no permanecen En mí Eso dice Jesús Y tu sacerdote Permaneces en él ¿Das fruto? Tu fruto es abundante Y ese fruto Permanece Tu Señor Habla del fruto De tu fe Puesta en obras Sacerdote Porque una fe Sin obras Es una fe muerta En cambio Las obras Realizadas por la fe Producen fruto Por tanto Muestra al mundo Tus obras Y ellos verán El tamaño De tu fe Y por tus frutos Te reconocerán Tu Señor También te dice Que el que no da fruto No sirve para nada Y a ese El Padre Lo arranca de él Y el que no está Unido A Cristo Se seca No tiene vida Porque la vida Es él Y tu sacerdote Estás unido A tu Señor Permaneces en él ¿Das fruto? Tu fruto es abundante Glorificas al Padre Lo que une Lo que une es el amor Sacerdote Tu Señor es el amor Y está a la puerta Y llama Y tu sacerdote Le abres la puerta Lo dejas entrar Recibes su amor Te dejas amar Permaneces en él Como él Permanece en ti Amas Remamar adentro Sacerdote Y descubre La sensibilidad O la frialdad De tu corazón ¿Tienes corazón De piedra? ¿O conservas El corazón De carne Que te ha dado Tu Señor? Reconoce ¿Compartes Sus mismos Sentimientos? ¿O has dejado Enfriar tu corazón? Reconoce Los Dios Que Dios Los dones Que Dios Te ha dado Y los usas Bien ¿Los pones A disposición De los demás O los usas Para tu propio Beneficio? ¿Eres generoso O te domina El egoísmo? Porque aunque Tuvieras El don De profecía Y conocieras Todos los misterios Y la ciencia Aunque tuvieras Una fe Tan grande Como para Mover Montañas Si no tienes Amor Sacerdote No eres Nada Y aunque Entregaras Tu vida Sirviendo Con un Con tu trabajo A los demás Y le repartieras Todos tus bienes Si no tienes Amor Sacerdote No das fruto No sirves Para nada El fruto En abundancia Se consigue Se consigue Haciendo las cosas Más pequeñas Pero con mucho amor Porque aunque Nadie las vea El amor Da fruto Y ese fruto Glorifica a Dios Permanece Permanece en el amor Sacerdote Para que Permanezcas unido A tu Señor Para que des Mucho fruto Y ese fruto Permanezca Abandona tu voluntad A la voluntad De tu Señor Agradeciendo Su bondad Y pidiéndole Su ayuda Porque sin Él Nada Nada puedes Escucha Las palabras De tu Señor Y ponlas En práctica Para que Permanezcas En él Y en su palabra Haciendo sus obras Por su fe Por tu fe Déjalo Obrar en ti Para que tus obras No sean tuyas Sino que sean De él Entonces Harás sus obras Y aún mayores Porque Él va al Padre Y todo lo que pidas En su nombre Él lo hará Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Tu Señor Es la vid Y tú eres El Sarmiento Sacerdote Permanece En él Para que Desvida Por él Con él Y en él Porque tu Señor Ha venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Meditación Del Padre Gustavo Elizondo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!